y se va usbán de embele mientras el primer balón cuando se ha reanudado el partido Pulisic de primeras en el área pequeño y el gol ese triple cambio los dos del Borussia el tercero y último del Legia de Varsovia la asistencia de Pulisic pedía el balón en el segundo palo Gonzalo Castro libre de Legia de Varsovia cero Borussia Dortmund 5 gol parte izquierda del ataque buscaba el apoyo con Nikolic leyó bien la línea de pase ahora el Borussia Dortmund que recupera el balón ahí falta un poquito peligro ganera el conjunto polaco Mor buscando a Aubameyang a la derecha de Burki el balón que vuela no llega Radoviga al remate saliendo con el balón jugado el central español el ex del fútbol club Barcelona Pichek y balón para Guerreiro puede armar la pierna para el golpeo no, dejando para Mor tiene encima a Odidia Ofoe recula Mor Pichek Mor jugando de cara deja pasar Ginter deja pasar Ginter balón de Bartra de la derecha con la hora la no, dejando la pierna la pierna para la